Lo que ayer tocó en la Junta Directiva, además de convocar el Congreso y además de hacer ese análisis, es mirar hacia adelante con más fuerza que nunca, con fuerzas renovadas y con más ilusión que nunca para responder a lo verdaderamente importante que son las políticas que hay que aplicar en España. La secretaria general del Partido Popular de Ceuta, Yolanda Abel, ha sido elegida por la Junta Directiva Nacional, celebrada ayer en Madrid, como saben, como miembro del comité organizador del Congreso extraordinario que el Partido Popular va a celebrar los días 1 y 2 de abril para elegir a su nuevo líder. Salvo sorpresas, todo apunta a que será el presidente gallego Alberto Núñez Feijó, quien, respetuoso con los plazos, aún no ha formalizado ni siquiera anunciado su candidatura. Un Congreso Nacional que tiene como objetivo pasar página de la reciente crisis interna y fortalecer un partido que aspira a gobernar España. Buenas tardes, Noticias en la Televisión Pública. Pues Madrid acogió ayer, como sabemos, la reunión de los órganos más importantes del Partido Popular entre congresos, la Comisión Ejecutiva y la Junta Directiva Nacional. Según la secretaria general del PP de Ceuta, Yolanda Vélez, el partido ya ha hecho autocrítica tras la crisis interna de las últimas semanas. Y lo esencial en estos momentos, preparar el Congreso extraordinario para principios de abril, con el objetivo de que el partido salga mucho más reforzado. El objetivo de la Junta Directiva Nacional era el de convocar el Congreso Nacional extraordinario que ponga fin a la crisis interna vivida en las últimas semanas y que encumbre al nuevo líder del PP, que salvo sorpresas será el presidente gallego Alberto Núñez Feijó. Si ciertamente queremos ser la alternativa al gobierno de Pedro Sánchez, debemos mostrar a todos los españoles que somos el PP que siempre han conocido. Un PP centrado, un PP con las ideas muy claras, un PP sereno pero contundente a la vez y con unas políticas a aplicar también con claridad y mirando por todos los españoles. Con la encomienda de organizar ese Congreso, que se va a celebrar los primeros días de abril, el Partido Popular está inmerso en un ejercicio de autocrítica para salir más fortalecido de esta fase crítica, si quiere aspirar a formar gobierno tras las próximas elecciones generales. A través mía, en este caso, porque me nombraron miembro de esa comisión organizadora del Congreso Nacional y esperaré estar a la altura de las circunstancias, ya que se ha depositado en mí esa confianza por parte de todos los miembros del Partido Popular. Ceuta tiene representación en el Comité Organizador del Congreso Extraordinario. Alberto Núñez Feijóo, que desde luego lo adornan todas las virtudes, pero es un hombre que conoce el Partido Popular y es un hombre muy respetuoso con los tiempos y ha dicho que no va a decir nada de su posible candidatura, a pesar de los rumores, hasta que no se abra el plazo que está fijado en ese calendario de celebración del Congreso. Según los plazos previstos, en los próximos días se conocerá formalmente la candidatura de Feijóo o, en su caso, alguna más que se pudiera presentar. Más cosas. Alrededor de las 9 de la mañana se ha producido un intento de salto a la valla de Melilla. Según datos oficiales, de las 2.500 personas que han intentado entrar en la ciudad autónoma, 500 lo habrían logrado por un tramo próximo a la zona conocida como Villa Pilar. La delegación del Gobierno informa que han sido cerca de 5.000 las personas que han intentado acceder al vallado fronterizo de Melilla. A estas horas, el número confirmado de personas que han conseguido acceder a tierra melillense, a tierra española, son 500. Han traspasado la frontera entre el aeropuerto y el cementerio musulmán, por la zona de Villa Pilar y, bueno, han ido andando hacia la zona del centro de estancia temporal de inmigrantes, donde han sido atendidos por la Cruz Roja, por los voluntarios de Melilla Coge, por los trabajadores del CETI, donde se les ha dado zumos, agua y todo lo que necesitaban. Tres guardias civiles, según datos de la delegación del Gobierno, han sido heridos de forma leve, ya que han accedido al vallado fronterizo con piedras, con ganchos y con todo tipo de instrumentos, consiguiendo así superar incluso la defensa marroquí. Y tres personas, por el momento, tres migrantes, han tenido que requerir también cualquier tipo de atención sanitaria. En cuanto a la evolución de la pandemia, sigue bajando la incidencia acumulada, que hoy se sitúa en los 400 casos por 100.000 habitantes. Los nuevos positivos notificados hoy son 21. Hay nueve personas ingresadas en el hospital, tres de ellas en la unidad de cuidados intensivos, y las personas en aislamiento bajan ligeramente, por primera vez, de la cifra de 300 personas. Sanida presenta la campaña de prevención y sensibilización frente al cáncer de cervix, uno de los más frecuentes a nivel mundial. Desde la consejería se ponen en marcha actividades de concienciación y detección durante el mes de marzo para prevenir el virus en las mujeres. La ciudad tiene un convenio con el INGESA y la Asociación Española contra el cáncer para la prevención de diferentes tipos, como el de mama, el colorectal o de cervix. Este último es considerado una enfermedad de transmisión sexual asociada al virus del papiloma humano, considerado de alto riesgo. El consejero de Sanidad, Alberto Gaitán, recuerda que es importante poner medidas para prevenirlo. La vacuna frente al virus del papiloma humano, también los hábitos de vida saludable, el evitar el tabaco y el usar métodos de barrera durante las relaciones sexuales. Desde 2008, la ciudad ha desarrollado diferentes campañas de vacunación para inmunizar a niñas y mujeres contra la infección del virus del papiloma humano. Ya muchísimos años tenemos una proyección importante que ya se han vacunado de virus del papiloma, con lo cual evidentemente es un factor tapip preventivo. Aquí lo que todos intentamos con este programa es evidentemente prevenir y no llegar a estadios que pueden ser mucho más graves y más complicados. Para la realización de estudios patológicos, desde el servicio de ginecología, se quiere establecer un método poblacional de cribado, es decir, llamando a las pacientes para la práctica de la citología o el test de detección del virus. Hacerlo de manera poblacional, que es llamando a las pacientes para que vayan sistemáticamente con los criterios temporales que ha dicho nuestro consejero, tres años de los 25 a los 35 y con la citología y de los 35 a los 65 cada cinco años con el test de HPV. Y con esos resultados nosotros continuaremos haciendo los estudios en los que salga patológico. Desde hoy, la ciudad ha organizado diferentes actividades de promoción y para la participación en el cribado contra el cáncer de cervix. Una campaña que finaliza el próximo 26 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial de esta enfermedad y para ello se instalará un stand informativo en el Rebellín. Y esta mañana se han presentado los dos nuevos puestos de mando avanzado tácticos que ha adquirido la Consejería de Presidencia para utilizar en caso de emergencias. Estos PMA están provistos de dispositivos de última generación con 4G, un generador que otorga independencia durante lo que dure la emergencia y dispositivos lumínicos con una independencia de 24 horas. También el mobiliario necesario para llevar a cabo la operatividad de la emergencia y remolques para aportar el material y estar siempre operativo en cualquier zona. El funcionamiento es que el equipo operativo, en este caso de bomberos y aquí en Arce, Protección Civil, tengamos un dispositivo independiente al PMA, como sabía el vehículo, donde se incorporan todos los equipos operativos en una emergencia. Policía Nacional, local, Guardia Civil, Parque Móvil. Esto nos da una visión más real de lo que está pasando en un incidente. En este caso, en un incendio, por ejemplo, imaginaros las tres partes, la parte roja, amarilla y verde. En la roja sería el incendio en sí, en la amarilla pondríamos estos dos PMA, el puesto de mando avanzado táctico, los bomberos para darle habituallamiento a los bomberos que están atendiendo el incendio, tener las conexiones más directamente con ellos y una visión del incidente. Entonces, nos da una operatividad que antes no teníamos porque el jefe de bomberos tenía que estar siempre en camino del incidente con el PMA. Entonces, en esto sí que nos da una operatividad mucho más real de lo que está pasando y la emergencia se va a atender mucho mejor y con mucha más eficacia. Y el paro ha crecido en 238 personas durante el mes de febrero en Ceuta. Sin embargo, los datos son positivos si se comparan con los de hace un año, cuando había 2.113 personas más en situación de desempleo en nuestra ciudad. La cifra total de desempleados es de 10.370 personas. Para el director provincial del SEPE, estas cifras le generan insatisfacción, por un lado al crecer el número de desempleados en Ceuta, pero por otro satisfacción porque la situación ha mejorado con respecto a 2021 e incluso con respecto a antes de la pandemia. Pepe Simón recalca el cambio sustancial en cuanto a contratación indefinida se refiere. En Ceuta se han realizado 1.582 contratos, de los que 408 son indefinidos. Hay un cambio de tendencia. Lo primero es que hay una estadística que se mantiene en estos cinco últimos meses, que es estar por encima de los 1.000 contratos. No solo no ha habido ralentización de la contratación, que sigue estando por encima de los 1.000, sino que 408 indefinidos suponen el 25,8%. Por otro lado, las cotizaciones también están aumentando. Simón destaca que solo el 0,5% de los afiliados en ERTE no se han incorporado a su puesto de trabajo. Un número elevado de las empresas en ERTE pertenecen al sector de las agencias de viaje. BPV celebró este martes una nueva charla del Club de Mentores. Este evento tuvo lugar en el Hotel Parador La Muralla, de la mano del Club Rotariceuta, donde se les seleccionó a María del Carmen Figueroa como figura referente para transmitir sus conocimientos a los asistentes. Nosotros explicamos un poco qué hacemos desde la asociación y ellos también estuvieron bastante... Creo que dimos una charla para intentar captar también mentores de los integrantes que forman el Rotarino. Creo que los objetivos que tiene el club son muy bonitos en el sentido de que promueves el envejecimiento activo, es decir, el tener en cuenta la experiencia de las personas mayores, que sobre todo en esta época en la que vivimos de inmediatez, de que todo tiene que ser ya y se adelanta mucho las experiencias vitales, el encontrarte personas como Carmela, que con 90 años tan bien llevado y con tantísimas cosas que contar, realmente mereció la pena. Conocemos ya la previsión del tiempo para las próximas horas. Hoy tenemos un miércoles de bonanza con cielos despejados e intervalos rugosos de manera ocasional. El viento sigue soplando de levante, aunque modificará su dirección a lo largo de la tarde, y las temperaturas, que oscilan entre los 17 grados de máxima y los 13 de mínima. Y para mañana, riesgo de precipitaciones con cambio en la dirección del viento, como les decíamos, soplará poniente. Las temperaturas se mantienen más o menos en los mismos indicadores, si acaso con un grado más en cuanto a la previsión de la temperatura máxima. Pues de momento es todo. Ahora viene Javier Romo con el deporte y nosotros volvemos a las ocho y media con el relato ya completo de la actualidad de esta jornada. Hasta luego. Que pasen buena tarde. Bienvenidos y bienvenidas a Deporte Ceuta. La agrupación deportiva Ceuta todavía no sabe lo que es ganar el Ceuta como local al Jerez Deportivo. De cara al partido de este domingo, donde los de Chus Trujillo se verán las caras de nuevo con los azules otra temporada más, a partir de las cinco de la tarde, recordemos, desde Radio Televisión Ceuta, hemos repasado los últimos enfrentamientos previos en este feudo, en el Feudo Caballa. La agrupación deportiva Ceuta recibe este domingo en casa al Jerez Deportivo a partir de las cinco de la tarde con la intención de conseguir su primera victoria como local contra este equipo, al que todavía no ha conseguido ganar en el Alfonso Morubén su corta historia como club. Un equipo maldito, por tanto, para los de Chus Trujillo, que ya ha conseguido puntuar en el Feudo Caballa en las tres últimas temporadas, las únicas en las que ha militado en tercera división, desde que, recordemos, ascendiera a esa categoría en el verano de 2018. De esta forma, la primera visita del nuevo Jerez a Ceuta se produjo un 7 de octubre de 2018. En aquella ocasión, el Ceuta recibió en casa al conjunto gaditano en la jornada séptimo de Liga, en un encuentro que se llevaron los azules por 0-3, con un gol de Bello en el minuto 11 de partido, el segundo de Javita Mayo en la recta final del choque, en el minuto 75, y sentenció minutos después, en el 82, a Adrián Gallardo. De aquel once titular dibujado por Juan Ramón, solo sobreviven en la entidad a día de hoy Reina, David Castro y Chakir. En el banquillo estaban jugadores como Polaco o Prieto. En la segunda visita, el Jerez Deportivo al Ceuta, ya entrenado por José Juan Romero, perdió por la mínima con un gol de Adrián Rodríguez en el 70 de partido, en el encuentro correspondiente a la jornada decimocuarta de Liga, un 17 de noviembre de 2019, en la temporada de la pandemia. De aquel once sobreviven a día de hoy en la entidad caballa Jalic, Chakir y Castro, y en el banquillo estuvo presente Polaco, que salió en la segunda parte. Por último, la pasada temporada, donde ambos equipos acabaron ascendiendo de categoría, el Jerez Deportivo consiguió sacar un punto del feudo caballa, al empatar a cero con los de José Juan Romero, en el partido disputado en la cuarta jornada de Liga, el 8 de noviembre de 2020. De esta convocatoria, solo sobreviven esta temporada cinco jugadores, Benji, Chakir, Reina, Jalic y Aysa. Por todo ello, el Ceuta buscará sus primeros tres puntos en su feudo, contra el Jerez Deportivo, que llega como decimosegundo con 28 puntos, solo uno por encima del descenso. Este viernes arrancan las jornadas Baloncesto y Mujer, con una ponencia en la Biblioteca del Estado Adolfo Suárez, donde intervendan diferentes mujeres del mundo del deporte. El sábado y el domingo, las mujeres se harán dueñas del aro con diferentes torneos. La Federación de Baloncesto de Ceuta, en colaboración con el Instituto Ceutí de Deportes y la Academia Ecos, han organizado para este fin de semana, con motivo del próximo Día Internacional de la Mujer, las Jornadas Baloncesto y Mujer, que se desarrollarán los días 4, 5 y 6 de marzo. En la presentación de esta jornada, sexta mañana, en la sala de prensa de la Asamblea, donde ha estado la consejera de Deportes, Lorena Miranda, acompañando al presidente de la Federación, Jorge Molinari, y a la vocal de la Federación, Julia Ferreras, estos últimos han comenzado presentando la primera actividad, que arrancará este mismo viernes, con una mesa redonda, donde participará la propia consejera y las deportistas, Susana Román, Alicia Sánchez Ballesteros, Ana Junyer, que es la seleccionadora nacional femenina de 3x3, y Sukai Named. De las actividades que vamos a desarrollar, el 4, 5 y 6 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el día 8. Tenemos un fin de semana bastante intenso. Comenzamos el viernes 4 de marzo con una mesa redonda en la que encontraremos a grandes referentes, no solamente del baloncesto en nuestra ciudad y a nivel nacional, sino a grandes referentes del deporte femenino. Consideramos que es fundamental visibilizar la labor de las mujeres en el deporte, porque es la única manera de que las niñas tengan referentes, tengan modelos y decidan emprender una carrera deportiva. Si no las visibilizamos, no vamos a conseguir nunca que el deporte femenino crezca. El sábado es cuando comenzarán los actos puramente deportivos con un torneo de 3x3 femenino. El sábado ya entramos en el tema deportivo, con la Liga 3x3, como bien ha explicado Jorge, el presidente. Desde por la mañana hasta última hora de la tarde tendremos más de 70 partidos de 3x3, donde también dará el pistoletazo de salida el torneo Grupo Eco 3x3 femenino. Hemos recuperado a unas 20 jugadoras en categoría junior y senior. Por último, la jornada de baloncesto y mujer finalizará en el domingo con la visita del Club de Baloncesto Femenino de Algeciras, que disputará varios partidos contra equipos ceutíes. Y por último, el domingo ya, como colofón para cerrar todo este fin de semana, tendremos aquí en Ceuta al Club de Baloncesto Algeciras, que jugará varios amistosos en las categorías de minivaje infantil y también tendremos el partido de Liga gaditana del cadete femenino contra nuestra federación, que yo creo que es un cierre más que ideal. Y ya nos vamos. Volvemos, como siempre, a las 8 y media con más información local y a las 9 con toda la actualidad deportiva con nuestro compañero Jorge Castro. Que pasen una buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!